El tribunal dio un dictamen como máximo organismo, máxima autoridad para unas elecciones. Dio un dictamen final. Hay alguna acción de protección que no corresponde ni a nosotros como directorio, ni al tribunal, simplemente a los jueces competentes. Y no sé quién puso fecha de once, no hay una fecha exacta. Son ocho días después de que Barcelona cumplió su último partido. No son ocho días después. No hay una cantidad de días determinados. Pero nosotros en el 2019 asumimos cuatro días después, cinco días después. Evidentemente ahora hay un tema legal que va de la mano del cambio, pero nosotros calculamos que en los próximos días, si todo va normal, debería darse el cambio de administración.